Hola chicos, ¿cómo están? Estas son las clases de batería de la Alcaldía de Iztapalapa, yo soy Federico Struck y vamos a seguir con nuestra secuencia de clases de lectura básica en 16 agos. Entonces vamos a ver todavía un par de ejercicios el día de hoy, el primero de los cuales va a ser, no sé si recuerden, espero que hayan visto los videos anteriores, pero estamos siguiendo, nos estamos basando en la secuencia más natural de 16 agos, estamos contando taca, 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 esto para tener claro dónde va cada golpe dentro de nuestra secuencia y estamos marcando los primeros tiempos del compás con bombo y con el número que le corresponde, es decir, un cataca, dos cataca, tres cataca, cua cataca, cua por cuatro, para no decir cuatro cataca, ¿no? En fin, entonces vamos con el primer ejercicio del día de hoy, tenemos silencio en el primero y en el tercer dieciséis agos, es decir, que vamos a omitir la mano derecha, vamos a omitir los golpes de la mano derecha, entonces va a ser un cataca, dos cataca, tres cataca, cua cataca, también, otra forma de hacerlo sería, un cataca, dos cataca, tres cataca, cua cataca, pero creo que es hasta un poco más difícil de hacer, vamos a ver cómo se ve en la partitura esto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en nuestra partitura tenemos, bueno, tenemos el bombo que queda libre, es decir, sin una tarola que esté encima de ese golpe, luego tenemos mano izquierda, luego silencio total y luego mano izquierda otra vez y esto se repite durante todo el compás. En el compás siguiente, vamos al compás siguiente, que es de aquí hasta acá, hasta este último silencio de octavo. Si se fijan, esta probablemente sea la más fácil de todas las secuencias, simplemente vamos a marcar los tiempos fuertes con bombo y con tarola con mano derecha, realmente no tiene mayor ciencia. Si se quieren clavar un poquito más, pues bueno, aquí tenemos un silencio de dieciséis agos y luego un silencio de octavo, lo que vendría siendo tres silencios de dieciséis agos. Eso, pues básicamente lo vamos a hacer así. Un cataca, dos cataca, tres cataca, cuatro cataca. No tiene mucha ciencia que digamos. Pero bueno, ahora ya saben cómo subdividirlo en silencios. Yo os fui Federico Struck, sigo siendo Federico Struck, pero nos vemos la próxima. Bye.